Queridos amigos, para aprender más de la panadería francesa e italiana, no se pueden perder nuestro siguiente programa, porque la Chef Maricú nos va a preparar deliciosas recetas. ¿Cuáles son, Maricú? Vamos a preparar una trenza rellena de semilla de girasol americana, unos brioches, que también están rellenos con esta misma semilla de girasol americana, y unos grisinis o bastones con harina de arveja americana. Ahí la propuesta para que usted no se pierda, cocinando con... Gracias.